BASTIÓN ¿Alguien de más sobrevivió? Por supuesto, él encuentra a otro. Y aquí nos encontramos al narrador, al que podremos preguntarle sobre varias cuestiones. Hay un poco de poder del bastión en esa cesta, suficiente para apuntar el camino a los núcleos. Es lo que nos va a permitir encontrar los núcleos, que ahora veremos para qué sirven. Vamos a preguntarle por los núcleos. All I tell him is that that core is on the monument there, then watch. I tried to look at the castle down gently. This is the bastión, all right. Except no one else showed up. Muy bien, pues como acaba de decir... No hay absolutamente nadie. Parece que todo el mundo sucumbió al gran desastre. Y justo así, la bastión viene vivo. En cuanto a los núcleos, podemos ver como... ...ha creado más fuerte. Somos capaces de regenerar las partes del bastión. Ahora la bastión puede enviarlo incluso más lejos, hacia el malo conocido. Y bueno, vamos a echar un vistazo por la zona. No hay siempre mucho que decir. Nuestro amigo, el narrador, no quiere hablar. Por el momento. La bastión no va a construirla misma. Bueno, no entiendo. Y ahí está por donde iremos a los diferentes mapas. Lo que pasa que antes tenemos que elegir una construcción. Que creo que vamos a elegir... Sí, el arsenal. Porque nos va a permitir poder cambiar de arma cuando queramos. Bastión es un lugar de paz. Y también de habilidades. De hecho, vamos a escoger otra. Que no sea el tiro o bailarín ese. El escudo espejo. Que es bastante interesante. Y la ráfaga de proyectiles que no podemos utilizarla. Así que... Nos decantamos por el escudo espejo. Mucho que el niño no puede manejar con el escudo y la mano en la mano. Y ahora sí que sí. Vámonos al mapa. El escudo. Ahora el niño puede manejar el aire y el descanso. Podemos ir a por otro núcleo o hacer... Un entrenamiento. Vamos a hacer primero... La misión de... De entrenamiento. En la que nos darán diferentes recompensas. De hecho, bueno, ahí las podéis ver. Había que jugar un pequeño juego. Ver a quién puede bajar los más objetivos y los menos disparos. Está enfocado. Está armado. Y está en la que nos da. Como podéis ver, son tianas. Y el objetivo es destruir todas. Un disparo perfecto, solo pasa en un flash. De hecho, me está saliendo bastante mal, la verdad. El disparo, pero se me ha ido pa' un lado. Ahora, ese es el verdadero disparo potente. Que nos permite destrozar además las dianas de una. Joder. Y se ha flechado. Nada, no hace más que fallar desde esta perspectiva. Bueno, vamos a acabar ya. Pero estamos utilizando demasiados disparos. Así que... Ahora después volvemos a intentarlo. Bueno, 19 disparos. El tercer premio. A ver que nos dan. Algo tirante. Esto luego nos servirá para mejorar las armas, etc. Volvemos, o no volvemos. Nada. O sí. Vamos otra vez. A ver si esta vez conseguimos ya el primer premio. Mira, si las hacemos en línea, vamos a tener más posibilidades. ¡Oh, perfecto! Otro, perfecto. Otra vez. Bien. Y ya está. Ahora sí que sí. Se nos desbloquean los dos premios. Hemos pasado el 10 y mucho a 5 disparos. No está mal. Y aquí tenemos lo que hemos ganado. Y bueno, vamos a acabar el gameplay de hoy aquí. Y ya en el siguiente, pues iremos en busca del siguiente núcleo para poder seguir tuneando nuestro bastión. Y ya está. Gracias.